Ya llegó Quique Legorreta, nuestro amigo Quique Legorreta, periodista independiente, miembro de esta familia Sin Censura y coordinador editorial de Regeneración MX. ¡Se volvió loca tu tía! Mi querido Quique Legorreta, ¿cómo estás? ¿Qué onda Vicente? Amigos de Sin Censura, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a Cecia, a Toñita, a Don David en Chicago. Pues aquí escuchando todo lo que ha dejado el día, bastante cargadito de información, sobre todo con lo que ya platicabas de Carmen Salinas, que es por lo que estamos acá en esta sección de ti cada martes. Es realmente interesante lo que está pasando en la política mexicana, mi querido Vicente. Y en el periodismo. Oye, tienes a una priista que te está admitiendo que son corruptos en el PRI y te ríes. Oye, Ciro Gómez Leyva está para llorar, ¿eh? Sí, es bastante interesante cómo este Ciro Gómez Leyva, de nueva cuenta, lo vuelve a hacer, vuelve a dejar en claro que su forma de burlarse de las cosas que en el PRI tienen en el pasado y que no les gusta mostrarlo, pues es un ejemplo claro, ¿no? Y tú bien lo mencionabas ahorita cuando mostraban el audio de Carmen Salinas con Gómez Leyva, es bastante descarada ya la forma en que estos personajes de la vida pública del país quieren hacer presencia y quieren llamar la atención. Me parece a mí tristísimo. Para que la gente lo entienda, Carmen Salinas ayer fue entrevistada por Ciro Gómez Leyva en el programa de radio, fue a presentar una obra de teatro que se llama, le puso a la obra de teatro, a la obra de teatro, ya nos coge la pandemia como anillo al ledo, ¿no? Es una, ella dice que es una burla a la 4T y a todo el tema de la pandemia, de cómo el gobierno federal ha llevado a cabo una mala relación para atender la pandemia y pues ahí con esa entrevista para presentar su obra de teatro, fue cuando mencionó esto que ya escuchamos y que, no sé si son tontos, son ya descarados totalmente o no sé qué les pase a los periodistas en general, que sienten que ellos son mejores de una cierta forma a la hora de gobernar, que tenemos más de 80 años claros de que no es así y que al decir que ellos son corruptos y no son tentones, no son manosedores, pues me dejan claro que no saben que las cosas están cambiando y que quieren seguir viviendo en el pasado, ¿no? Y tú bien lo dices, el tema de Ciro Gómez Leyva tratando de burlarse de lo que está diciendo Carmen Salinas como diciendo, ay, está muy traviesa esta señora, pues sí, es un ejemplo claro de que no, las cosas para ellos no quieren cambiar, no les gustará, no les gusta que estén cambiando y sobre todo quieren regresar a lo mismo, entonces es tristísima esa declaración, que nos dejen claro que hay un sector de la población en México que aún no entiende que las cosas ya cambiaron, que están cambiando y que deben de cambiar, Vicente. Oye, Quique, y para cerrar, esto creo que también es importante señalarlo, lo publica el periódico El Financiero y obviamente de un resbalón de Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la presidencia se van a agarrar. Dice Julio Scherer a Aristegui Noticias en entrevista con el programa de Carmen, Carmen Aristegui, que a los reporteros hay que taparles la boca sobre preguntas que hacen en las mañaneras del presidente luego de que el presidente fuera percibido por el INE para que no presuma logros del gobierno en sus conferencias en Palacio Nacional. Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la presidencia, sugirió que para que Andrés Manuel López Obrador no corra riesgos de violar la veda electoral, se censure, se le tape la boca, no se le responda a los reporteros que asisten a sus conferencias matutinas. Cito textualmente, el presidente tiene un problema, hay que taparle la boca también a los reporteros y decirles, oigan por favor, no pregunten eso. Creo que se resbala Julio Scherer Ibarra y me sorprende porque es el hijo del gran Julio Scherer, al contrario, no hay que taparles la boca, pero sí hay que meterles elegantemente un periódico a eso explicándoles, ¿no? Oye, fíjate, cabrón, o de plano, no sé, si el presidente diga, como lo ha dicho muchas veces, que es dueño de su silencio, pero se resbala, creo yo, el asesor jurídico, el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. ¿Tú qué piensas, Quique? Sí, sobre todo por la persona que viene ese mensaje, sobre todo el personaje que representa Julio Scherer, el apellido Scherer en el periodismo de este país, me parece que fue un resbalón, que es involuntario, supongo, por el tema de que hay demasiada presión para que el presidente López Obrador caiga en las trampas de los medios tradicionales. Hay que dejarlo muy en claro, muchas veces, o sea, conocemos que hay ángulos editoriales de muchos medios de comunicación y que lo que buscan es tratar de que el presidente dé la declaración del día, ¿no? Varias veces hemos discutido aquí en el programa cómo hay personajes en las conferencias del presidente López Obrador que buscan hacerse protagonistas del micrófono y qué es lo que está ocurriendo, pues que al final de cuentas son ellos los que terminan exhibiéndose. Yo creo que Julio Scherer comete un error, sigue a señalar esto. Más bien, el tema aquí sería empezar a practicar con el presidente. Sabemos que el presidente, él es muy particular, tiene su propia estrategia de comunicación y sabemos que él, por más que le digan que no puede decir de esto, pues no se tienta el corazón y sabe que si no lo dice puede explotar la idea en el momento. Yo creo que sí es un resbalón de Julio Scherer señalar que hay que callar a los medios de comunicación. Va en contra de la idea que el presidente López Obrador todos los días muestra de dar la apertura a los medios de comunicación y por ende que todos puedan ser partícipes de la información que se genera en gobierno, cosa que mucho tiempo no se vivió, que por mucho tiempo los medios tradicionales fueron los encargados de difundir lo que hacía el gobierno y todos los exclusivos, si quieres tú llamarle de cierta forma, que ellos tenían para mostrar. Si es un resbalón, me parece que la idea como lo que quiere dar no la pudo dar bien, yo siento que va por ese lado. Yo creo que más bien es un tema de que los reporteros traten de entender que no puede el presidente hablar de eso si se está dando el espacio para que pregunten de cualquier cosa, pues de temas políticos tratar de evitarlos. Y también se me hace que los medios de comunicación, lo repito, quieren que pase eso, quieren que el presidente caiga en la trampa de que caiga en un error de no poder hablar de los temas o alineamientos. El INE ya ha determinado por bastante tiempo, por mucho tiempo para los cargos públicos, en este caso la presidencia, y que ahora lo que se busca es castigarlo. Ayer el presidente decía, pues me quieren cerrar los consejeros y me quieren encarcelar. Pues sí, porque por ley puede pasar eso. Entonces hay que estar muy pendiente de la estrategia que los medios de comunicación tradicionales están empleando, o en general los medios están empleando para que el presidente pueda dar alguna declaración picante, yo le diría de cierta forma en el tema electoral, y que desafortunadamente le podría dar una sanción que no estamos, no es cierto, sí estamos seguros, el propio INE buscará que se cumpla y buscará estar detrás de López Obrador, que ya ha dejado muy atrás, están atrás de la presidencia y no de los otros gobiernos locales que hemos hablado en los últimos días, Vicente. Querido Enrique, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que respalde tu trabajo en redes sociales y también lo que están haciendo en Regeneración MX? Claro que sí, Vicente, les invitamos a que nos sigan en nuestras cuentas de redes sociales arroba Regeneración MX en Facebook, arroba Regeneración MX en Twitter, síganos, compartan nuestras notas, compartan nuestra información, arroba Regeneración TV en nuestro canal de YouTube y en las redes personales de este servidor, arroba EnriqueLego2 en Twitter, recuerden que también fuimos parte de los baneados de Twitter de los últimos meses, en arroba SoyEnriqueLego en Facebook, también ahí me pueden seguir, me pueden escribir, estamos comentando la información y sobre todo las redes de Regeneración, perdón, sí, por favor, síganos, estamos también siendo ahí, siendo blancos de los baneos de Facebook, de todo esto que están haciendo para controlar los medios informativos, así que mientras más comunidad generemos, mayor será el bloque para detener estos intentos contra los medios independientes, así que aquí estamos a la hora de mi querido Vicente. Te mando un abrazo y nos vemos en Sin Censura Nocturno, gracias Quique Legorreta y me saludas a tu tía. Claro que sí. Ah, que don Quique Legorreta, ¿cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama? Carmen Salinas, Quique Legorreta Salinas.